hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos nuevamente al canal yo soy el habicho y en esta oportunidad nos vamos a ir de aventura a un lugar muy bonito llamado el camino del inca o también conocido como capa ñan que se encuentra aquí en el distrito 8 de la ciudad de sucre en bolivia son aproximadamente cuatro kilómetros y medio los que vamos a ir recorriendo por si no lo sabían este este camino del inca bueno tiene varias conexiones e incluso llega hasta cusco pueden imaginar eso esos años atrás bueno era recorrido por chasquis los incas que llevaban información y sigue perdurando este caminito hasta hoy en día no continuaremos nuestra ruta y obviamente disfrutar aquí el camino del inca está impresionante hay unas buenas vistas es muy bonito así que vamos mis amigos gracias por estar aquí presentes a continuar esta linda aventura no en el camino prehispánico el camino del inca para poder administrar mejor su economía los incas construyeron una extensa red de caminos por todo el continente sudamericano con el fin de conectar sus ciudades estos caminos cruzaban selvas montañas y quebradas así se logró unir a la costa la sierra y la selva y de esta manera varias culturas aprovecharon en el intercambio de sus productos en la actualidad hay historiadores que afirman que de no haber existido estas rutas incaicas la colonización española no se hubiera dado ya que gracias a estos caminos los españoles pudieron movilizar a toda su tropa por el capa ñan y así dominar las tierras incaicas ahora que hemos recorrido el capa ñan nos podemos deleitar con esta maravilla natural llamada la montaña de colores donde podemos apreciar y admirar cada detalle y cada color que adorna esta hermosa montaña después de visitar el camino del inca ahora nos encontramos en socapampa socapampa es un pequeño pueblito donde podemos descansar y luego de aquí vamos a irnos hasta las cascadas después de aproximadamente unos 15 minutos de caminata y unas hermosas vistas en el camino pudimos llegar a esta bellísima cascada la cascada de socapampa donde podemos apreciar sus bellas aguas cristalinas que son aptas para nadar y para disfrutar una buena tarde soleada bueno mis amigas amigos después de visitar las cascadas hemos llegado a esta hacienda es una hacienda abandonada de hace muchos muchos años miren ahí arriba aún se mantiene un poco la arquitectura ahora vamos a entrar a este lado donde esta parte no sé si pueden ver todo el techo está en negro y eso es debido a que este lugar era la cocinita de aquí de la hacienda si pueden ver bien en este lado hay aquí ha quedado restos no de lo que era la cocina o como se lo dice tradicionalmente la conchita no donde ahí se prendía la leña y se empezaba a cocinar miren todo esto era la cocinita y bien vamos a seguir continuando visitando esta hacienda abandonada lo que queda aún de la haciendita no sé de quién habrá sido la verdad no se tiene mucha información pero bien lo disfrutemos lo chequearemos que es otro atractivo más de aquí de socapampa y bien pues a disfrutarlo qué será esto qué será no sé esta es una estructura vaya vamos a chequear aquí qué habrá sido no esto es como un cuartito pequeñito no sé realmente qué es en este momento estoy agachado aquí ya es un poco difícil pararse por completo no sé realmente qué sea tal vez era algo así como un depósito quién sabe pero interesante un poco tétrico eso sí y bueno vamos no continuaremos revisando qué más nos encontramos en esta hacienda abandonada lo que más me gusta es eso lo que está ahí arriba se ve bonito vaya qué hermoso lugar ahí está miren estos eran los cuartitos que habrá vivo acá chequeen creo que era como una repisa algo esto tal vez era una puerta clausurada algo así no cuántos años tendrá esto no sé me pregunto pero está muy interesante verlo prácticamente ahora está en ruinas ahora miren salimos algo así como una especie de patio y aquí hay otras estas ya parecen más modernas pueden verlo y estas casitas ya como que como que ya son de nuestra época pero aún así están abandonadas qué chala este lugar así por lo que estoy viendo en este momento está está bien o sea si es que lo habilitamos para un camping yo creo que la pasamos chala viendo las estrellas y luego nos vamos a duchar a darnos una bañadita en las cascadas aquí pues la hacienda entonces de Socapampa la hacienda abandonada ya estamos saliendo de la haciendita imagínense esos años como vivían acá las personas eso ya debe tener no sé por lo menos sus 200 años o algo por ahí miren aquí hay toritos aquí hay unos toritos miren miren aquí hay otro torito qué chala hemos visitado este circuito aquí en el distrito 8 hemos bajado el camino del Inca hemos venido a las cascadas de Socapampa hemos conocido aquí la hacienda también podemos apreciar esta iglesita que debe ser de la comunidad bien es un bonito viaje de fin de semana para disfrutar y si está muy bonito recomendado si es que quieren hacer un tour un tour familiar un tour con los amigos y bien pues disfrutar de toda esta esta magia que nos ofrece este lugar muy bonito no las montañas la cordillera y todo eso bueno muchachos vamos a continuar ya estamos terminando el recorrido y es así mis amigas y amigos como llegamos al final de esta aventura les agradezco mucho por brindarme su apoyo y si son nuevos les pido por favor que se suscriban al canal muchas gracias nos vamos a estar viendo muy pronto chao 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 Gracias.